¿Qué pasa si el cantante sinaloense Gerardo Basúa explotó con una pregunta que supuestamente formuló mal una reportera en una conferencia de prensa que dio en la Ciudad de México? ¿Qué pasa si el cantante sinaloense Gerardo Basúa explotó? La que fue irrespetuosa fue ella, la reportera, porque me dijo que no me iba a preguntar nada. ¿Qué pasa si el cantante sinaloense Gerardo basúa? Entonces no tengo ningún problema si no te intereso yo, no tengo ningún problema y díselo a tus jefes. El cantante indicó que hay otras cosas que la prensa puede preguntar. La entrevista en cuestión fue difundida en programas de espectáculos como Todo para la Mujer, con Maxime Butzai. Mira el insólito momento a partir del minuto 10 con 20 segundos. Con información del debate, YouTube y la neta noticias, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.